Mi amor, aquí estamos en Mamá Juana Café con Sensato del Patio, que es una gloria a Dios, como dice su nuevo álbum y su nuevo audiovisual que ha sacado. Sensato, ¿cómo te sientes después de todo lo que te ha pasado? Me siento bien, me siento bendecido, me siento fuerte, me siento contento, me siento ready, ready para volver a lo mío, ready para dar el 200% de mí, lo que la gente está esperando de mí. Háblame de tu nuevo audiovisual, Gloria a Dios. ¿Por qué le damos la gloria a Dios? ¿Por qué no se la dimos antes? ¿Por qué se la dimos ahora? Bueno, el tema de Gloria a Dios se lo dedico a Papa Dios porque me salvó por una segunda vez. Mucha gente sabe que yo tuve un trasplante de hígado por segunda vez y sentía que tenía que hacerle ese tema solamente dándole la gracia, dándole la gloria, porque en verdad me dio otra oportunidad. Tú sabes, estoy aquí hoy por él y mucha gente me tuvo en oración, me escribieron mensajes, todo en el mundo entero y con este tema yo siento que por lo menos le puedo, tú sabes, dar la gracia por verdaderamente orar por mí y tenerme en su pensamiento. ¿Qué es tan difícil? Ponte para atrás, ponte como, tranquilo, que tú y yo, aquí en una cama no hay nada. Ya. ¿Qué tan difícil fue esto? Muy difícil, muy difícil. A veces los seres humanos pasaban por situaciones que tal vez no son ni parecidas, ni se asemejan a lo que es, pero tú pasaste por algo de vida o muerte, más muerte que vida. Hay veces, yo siento que yo aprendí una lección, quizá de una manera como Dios quiso que yo entendiera, pero tú sabes, por lo menos yo puedo ser ejemplo para otra gente. Y tú sabes, la salud, sabemos mucho que no nos cuidamos, que vivimos la vida diario y lo que hacemos, estamos preocupados porque hay que buscar dinero, el trabajo, qué sé yo qué. Y uno siempre pone la salud como secundario. Y el cuerpo hay que cuidarlo. ¿Cómo es que llega al punto de que el cuerpo llega a estos estragos? ¿Cómo fue que el cuerpo llegó a estos límites? Porque cuando, si te tramplaron un hígado una vez y ya otra vez, ¿cómo fue que pasó estos estragos? Bueno, después de un tramplante de hígado, tú tienes que tener un tratamiento, tienes que, claro, nunca beber alcohol, tomar ciertos medicamentos, ciertas, tantas veces al día. Tú sabes, tienes que cuidarte en general. Yo no me cuidé como estaba supuesto cuidarme. ¿Sabes? Yo tengo una vida rápida y un día aquí, un día allá y el corre-corre, en verdad, mi salud nunca era... ¿Por qué tú tomabas alcohol? Claro que sí, claro que sí que yo tomaba, yo tomaba sabiendo que no podía tomar. Y son decisiones que uno como humano siempre la toma a diario. Hay gente que sabe que no deberían de beberse eso o comerse eso y se lo comen. Sabiendo que tiene mucha azúcar y ellos sufren de diabetes y las consecuencias son mucho más peores que comerse ese pedacito de dicotcho ahí. Pero uno es humano y yo siento que yo no voy a volver a tomar ese error, tú sabes, de por lo menos beber alcohol. No siento que es necesario y siento que hay mucha gente que no beben alcohol y son normales y no necesitan el alcohol. Entonces yo soy de esa campaña, como quien dice. En verdad quiero, tú sabes, que se cuiden en general, cuidarse. Hay que cuidarse, tienen que dormir, hay que alimentarse bien. Porque el cuerpo, cuando el cuerpo dice que no, ¿tú entiendes? Cuando estabas sumergido en esta oscuridad, ¿cuál fue el momento más difícil? El momento más difícil es yo saber que tenía que esperar un hígado. Tú sabes, eso mucha gente lo ponen en la lista y no, tú sabes, no, no, muchos mueren esperando. ¿Qué tiempo fue la espera? Creo que como de tres meses, algo así. Yo en verdad ni recuerdo mucho, pero no esperé tanto porque estoy aquí hoy. Tú sabes, ya solo han pasado un año y pico. Un milagro de Dios, en verdad. Y yo sé que él me tiene aquí por una razón. Mira, después de este año esperando que te recuperas, que logras pasar barrera, vuelves a la música, vuelves a cantar. ¿Tú vas a retirar o querías seguir en esto? Claro, yo quería seguir en esto, claro que sí. Pero no te voy a mentir. Yo hasta creía que era por esto que yo estaba ahí en un cierto tiempo y me estaba castigando yo mismo en mi mente. Y decía, yo no quiero, tú sabes, pero esto es lo que yo hago, esto es mi sangre. Esto yo lo tengo. Tú sabes, no, entonces por eso es el tema de Gloria a Dios. Por eso fue que yo decidí hacer esa colaboración con el poeta también, callejero de República Dominicana. Estábamos en el estudio y decidimos hacer ese tema. Mira, cuando tú sales a vivir tu vida, a tu casa, con tu familia, con tu gente, que tú ves que hay una nueva música, que es el trap, hay unos nuevos géneros que se han colocado, hay nuevos talentos que han subido. ¿Cómo te sientes? Porque cuando yo dejé esto, tú no estabas así. Bueno, muchos de esos talentos, yo me siento contento por su superación. Porque son talentos que yo he sido influencia y de una manera u otra he sido parte de su progreso. Y el trap es un movimiento que en verdad lo que es hip-hop en español, algo que yo he estado haciendo desde hace mucho tiempo y algo que yo he estado, ¿cómo te digo? Quizás no se llamaba trap, pero era la música que hoy en día está rompiendo. Y para mí, yo lo que estoy contento de que en verdad esa visión yo la vi hace mucho tiempo. Y ahora, paso lo que paso, gracias a Dios estoy aquí hoy y ya yo he soltado música. Yo tengo un par de temas en la calle otra vez. Tengo un trap con un featuring que hice con Tali que se llama Que Vivan Los Tigers, que es un trap. Se metió en la calle duro. Y tengo un par de, ya he tirado un par de cosas. Y ya, tú sabes, en verdad, yo es lo que estoy contento por el movimiento porque yo soy parte del movimiento y todo el mundo lo sabe. Hablamos un poquito del Dominicano Playero. No sé si tú has escuchado un poquito. Sí. No sé por qué te ríes. No, no. Hay algo ahí. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo que te opinas de estas cosas? De estas cosas que está pasando ahora, haciendo música de los 90, grabando otra vez para llevar al público ahora mismo. La música, tú sabes, la música es así. En RD también, el público es bien... ¿Y el qué? Dale. Bien, qué sé yo, es con lo que le coge. Tú sabes, pero no, eso está bien. A mí, el taxi es un playero porque el taxi, el ritmo es de esos tiempos, de los playeros. Sí, pero ahora hay una nueva, no voy a poner una nueva música, sino un nuevo nombre, que es Dominicano Playero, que era el playero que era venido de Puerto Rico. Sí. Lo estaban regrabando nuevamente para ser playero dominicano. O sea, tú lo ves bien, tú lo ves mal. Yo lo veo bien. No sé por qué debe estar mal. De que yo haga un Dominican Playero, no sé. Tú sabes, pero... Tú sabes, yo en verdad solamente he vivido a mi hermanito El Químico, que soltó un... Es el único que yo he escuchado, Dominican Playero. Pero Químico es mío y él es duro. Eso es, me gusta. Eso en verdad, no. Fuego con todo. Dominican Playero. Eso es... El público hay que darle lo que ellos pidan. Mira, ¿qué tú piensas de la desunión que hay de los reggaetoneros urbanos dominicanos? Que no hay una unión, no están unificados, pelean mucho, no los unifican para crecer como otras nacionalidades. Sí, yo siento que cada colega urbano dominicano sabe eso ya. Y yo siento que ya sabemos entre nuestra comunidad y artista que eso es un problema que hay que arreglar. O sea, ya se está viendo un poquito de la diferencia, pero todavía nos falta lo que es unión y trabajar juntos y ser humilde y verdaderamente ayudar sin beneficio. Tú sabes, el dominicano, yo, el dominicano, tú sabes, hablo por mi gente. Es un poco lioso ahí, pero estamos progresando en eso. Esa es mi opinión. A nivel familiar, cuando tomas la decisión de retomar los escenarios, retomar tu música, tu familia, ¿qué te dice? Bueno, mi familia me apoya, mi mamá me apoya y tú sabes, yo estoy en otra etapa de mi vida. Lo que yo pasé en verdad me hizo otra persona. Tú me dices que tú cambias. ¿Cuál fue la cosa en el pasado que tú dejaste de hacer o que haces ahora o que te retienes a la importancia ahora mismo? A la salud. Claro. No, la salud, la familia. Cuando, cuando tú estás debajo, cuando tú estás en baja, tú solamente cuentas con tu familia. Y eso yo lo aprendí. Háblame un poquito de eso, que es muy interesante. Tú me dices cuando tú estás en baja, cuando tú estás en mal estado, cuando tú necesitas auxilio o un tipo de ayuda, lo único que te apoya son tu familia. O sea, todas tus amistades del mundo del entretenimiento, que eran grandes, de la música, que eran muchos, no te llamaron, no te dijeron, aquí estoy, fueron al hospital a verte, fueron a tu casa a verte. Sí, claro. Pero, ¿cómo te digo? Eso es, todo, mucho artista urbano, en verdad, me apoyaron, me subieron mis fotos y me desearon, tú sabes, mediante sus redes. Y yo estoy muy agradecido por eso, porque en verdad yo sentí el apoyo, hasta de artista que creía que yo no, le caía bien, tú sabes, o lo que sea, en esa situación, verdaderamente me, me ayudaron, pero, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, que cuando el artista está en baja, que la familia es el único que lo apoya. No, porque tu familia, en verdad, los artistas son los artistas, al final del mundo, al final del día ellos son sus artistas y tienen su vida, no son familia. La mitad de no todo el mundo es real, tú sabes, hay mucha gente que está ahí por beneficio, pero cuando tú estás en mala y lo necesitas, no están ahí y yo, esta situación que yo pasé, en verdad, me acercó más a mi familia, a mi mamá, que no, tú sabes, en el pasado, quizás no le daba tanto, está tan tensión, tanto tiempo y tú sabes, ya eso yo lo he cambiado y yo sé que ella está contenta, tú sabes, por eso, de que lo aprendí de una manera, Dios sabe lo que hace, tú sabes. ¿Cuál es tu edad ahora? 33. ¿33 años? Sí. parece un muchachito, parece como que tiene como 22, 23. Yo creo que te me lo dejo un consejo a todas esas personas que te siguen aquí a las cámaras, que te buscan, que hoy escuchen tu música, que te quieren y sobre todo a todos aquellos nuevos talentos, cantantes, que quieren ser como tú. bueno, que tengan fe en ellos mismos y que si quieren, tienen un sueño de la música y verdaderamente quieren realizar ese sueño realidad, que estén dispuestos a sacrificar todo. porque... ¿Hasta la salud? No, eso no, pero, tú sabes, esto toma mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha, tú tienes que tener mucha fe en ti mismo y tienes que averiguar de dónde sacar dinero para invertir en ti mismo y hacerlo, porque si no, no te va a caer del cielo de que, oh, que ven, que te voy a firmar, todo eso ya pasó, eso hace mucho tiempo, eso no pasa, tú tienes que hacer tu diligencia, tienes que trabajar, tienes que creer en ti y tienes que también invertir en ti, que es algo que, algo lógico y no todo el mundo tiene, porque yo no tenía, tú sabes, pero tú tienes que josear eso, tú lo joseaste, tienes que josear. Para la gente que no sepa josear es buscar, tiene que buscársela, josear es buscar, tiene que buscársela, tú la buscársela, sí, sí, y se te hizo difícil, claro, porque estás aquí, claro que sí, eres famoso internacionalmente, tienes un nombre, tienes un legado, tienes una música, la gente sabe quién tú eres, quién fuiste, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en un futuro y yo creo que eso vale la pena luchar por lo que uno quiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Césarato viene con música trap, viene con reggaetón, pero viene con música urbana, algunas colaboraciones que yo no sepa todavía, claro, vengo con el remix del taxi dominicano, puse a Mark B, a musicólogo, a énfasis, a la materialista, wow, Mark B, a la materialista, a la materialista, sí, tengo mucha música nueva en el mixtape, me dieron de alta mixtape, tengo colaboraciones con People también, tengo mucha música nueva, me dieron de alta mixtape. ¿Qué opina Peebo de todo esto? Porque sabes que trabajas con él. Sí, Peebo, me, 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 siempre me llamo, tú sabes, familia, y, ya, vienen muchas cosas con él también, yo pronto voy, regreso a Miami a meterme en el estudio como por par de días con él, cuando él y yo nos juntamos a hacer música, ya tú sabes. Estoy feliz, estoy contento porque te veo emocionado, te veo bien, te veo bien en salud, te veo que rosadito, no sé si el maquillaje o de tu piel. No tengo maquillaje, ya no uso eso. Pero, no me eché cosa. No, no, te lo estoy diciendo, para que esté claro, para que estemos claros. No, no me eché cosa, estamos en vivo. Pero de verdad, te veo bien y a todos los televidentes, a toda la gente, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí, gracias por presentarnos tu nuevo, sencillo, Gloria a Dios, que es una gloria a Dios que tú te conozco. Ahora, dámele un consejo final a todas tus personas que te sean. Bueno, mi consejo es positivo siempre, la salud primero, siempre, y toda la gloria sea para él. que no se diga más, te lo digo yo sensato. Un saludo a todo mi pueblo dominicano, todo aquel que oró por mí, todo el que se preocupó por mí. Gracias, porque sus oraciones, papá Dios la escuchó, y estamos aquí hoy, y estamos gorditos, y estamos contentos, y estamos ready ya. Oye, dámele 10 segundos a la gente a la cámara de tu canción, que es sensato, ¿no recuerdo el título de la canción? ¿Cuál canción? creo que era la del taxi. Oh, tú dices, el remix del taxi. Del taxi. El dominican remix. Dale, un poquito, para que, para yo, para que la gente sepa un preview de mi fuente, de que tú lo estás haciendo. Es que yo no, yo ni me la sé, yo ni me la sé. Pero, pero es sensato. El mixtape, me dieron de alta mixtape, tienen que bocarlo, porque yo no me la sé, eso es nuevo. Tú ahorita la sabes. Ok, dámele algo, algo que tú te sepas, de lo de antes, porque la gente es, claro, bro. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Amén, amén, me siento como un cristiano, hoy yo estoy sano, pero ayer me iban a comer los gusanos, papá Dios me metió la mano, todo se lo deja en su mano, del cielo mandó un cirujano y mírame, vivito y sano. A veces, no todo es como se parece, al que tú más necesitas, no te sorprendas si desapareces, en el cielo allá están los jueces, no le pares, no te trece, eso te crece, te fortalece, ready pal 2017. Sensato. Gloria a Dios. Poeta Callejero, eso es lo nuevo, búcalo, gloria a Dios. Bueno, sensato, gracias, gracias a ti. por tu entrevista, por ser sincero, por abrirte ante todas las cámaras y por decir, como eres, muy humilde, ahora sigo más tu música, después que te conocí, me gusta más lo que haces y se vengo con ustedes, en Los Estudios. Para cualquier tipo de publicidad en el programa Los Sueños del Circo se pueden contactar al número 347-271-2385, 347-271-2385.